Abuelito, ahí te va pa'l cielo Oye esta canción, no es para ti Pues tu corazón, lejos de latir Con esta canción, te recordaré Y te daré gracias, con todo mi ser Hoy no puedo ver, tus ojitos brillantes Tampoco abrazarte, o hacerte reír Tomarnos un whisky, o cantar con mariachis Pero lo que puedo, si es agradecer Gracias mi viejo Gracias papá Gracias mi viejito Por toda tu bondad Yo sé que tú aquí, nos harás mucha falta Pero Dios te ha llamado, y esa es su voluntad Gracias mi viejo Gracias papá Gracias papá Gracias mi viejito Gracias fíjito Gracias la Massachusetts Gracias a ver